Y aquí estamos en Miami, donde Argentina va a jugar segundo, tercer y último partido de este grupo A, frente a Perú. Sin la presencia del capital Lionel Messi, que está descartado para el encuentro de mañana. Sin la presencia de Marcos Acuña, descartado para el encuentro de mañana frente a Perú y casi con seguridad para los cuartos de final. Lionel Scaloni, que está sancionado y no podrá tampoco estar en el banco de suplentes dirigiendo a la selección. Tendrá que estar en un palco porque ingresó dos veces tarde la selección argentina, tanto en el partido frente a Canadá como en el de Chile. Y por lo tanto fue sancionado con una fecha. Pondrá la Argentina un equipo alternativo pensando en el duelo de cuartos de final. Argentina con el gran objetivo de sumar un punto, empatar al menos frente a Perú, si puede ganar. Y de esta manera asegurarse el primer lugar en esta zona A. El equipo alternativo obviamente todavía no está definido. Luego de la conferencia de prensa que brindará Pablo César Aymar y Germán Pesela, harán la última práctica. Y allí se develará cuál es el once titular de Argentina para enfrentar a Perú. Argentina va para sellar ese primer puesto y luego pensar en los cuartos de final en Houston frente al segundo de la zona B. Obviamente seguimos aquí con todas las novedades de la Copa América que lo vivís por D-Sports.